Hola, el día de hoy vamos a ver un problema clásico de dinámica, el cual es el siguiente, tienen un edificio y en el segundo piso está un niño con una pelota, entonces el niño lanza la pelota a una velocidad de 10 metros sobre segundo, está en el segundo piso y en el segundo piso pues del suelo al segundo piso son 20 metros de altura, entonces de ahí lanza el niño la pelota y pues va a llegar un momento donde va a caer la pelota, vamos a tener primero como primera pregunta hay que determinar las funciones de velocidad y de posición de la pelota para que al final veamos cómo se comporta esa pelota, cómo fue su recorrido desde que el niño la lanzó hasta que aterrizó, entonces vamos a iniciar primero pues recordando que por ejemplo si yo dejara caer este plumón, si yo lo dejo caer, así, cae por efecto de la gravedad, ahí la gravedad cuando lo dejamos caer pues es positiva, pero sin embargo si yo lo lanzo en sentido contrario a yo lanzarlo hacia arriba, la gravedad va a ser negativa, entonces va a ser un signo menos lo que le vamos a poner, entonces si ustedes lo dejan caer, yo lo dejo caer, así, en forma vertical hacia abajo, G es igual a positiva, si lo lanzo vertical hacia arriba, G va a ser negativa y ya sabiendo eso conociendo eso, pues ya va a ser muy fácil mi cálculo, es todo lo que requiero si coloco mal el signo entonces sí voy a estar en problemas, pero ya vimos que si lo dejo caer hacia abajo es positivo y si lo lanzo hacia arriba va a ser negativo, entonces con eso pues ya podemos empezar y tenemos que tener dos conceptos claros, uno, que el cambio de posición con respecto al tiempo es velocidad, ese es el primer concepto y el segundo es que si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo eso me da aceleración, entonces si derivo posición, X es posición, si derivo posición con respecto al tiempo obtengo velocidad, si derivo velocidad con respecto al tiempo obtengo aceleración y eso es todo lo que tengo que saber, entonces si aplico eso, el cambio de velocidad con respecto al tiempo y dijimos que cuando yo lanzaba en sentido contrario hacia arriba verticalmente, el plumón la aceleración era negativa, si, es lo que está haciendo el niño, el niño danza la pelota al sentido contrario y en toda la tierra pues el valor de la aceleración es 9.81, entonces lo que vamos a hacer es despejar, vamos a mandar el tiempo que está dividiendo, se va acá multiplicando, el cambio de velocidad es igual a menos 9.81 dt, ya que tenemos eso lo que vamos a hacer es integrar ambos lados, integramos a dv y como esta es una constante lo puedo sacar de la integral, entonces queda menos 9.81 integral de dt, si ustedes se acuerdan, en calcular la integral de dx pues les daba x, eso mismo lo vamos a hacer aquí, entonces si la integral de dx me da x, la integral de dv pues me da v, menos 9.81, la integral de dt pues me vuelve a dar t, entonces escribo t y como los límites no están definidos, acuérdense que si no están definidos se le agrega una constante, entonces la voy a agregar más c. Ahora, vamos a ver que al principio del proceso, el niño, cuando está aquí el niño, está lanzando una velocidad de 10 metros sobre segundo, a eso le vamos a llamar condición inicial. una condición inicial, pues es el principio del proceso o del fenómeno que ustedes estarán analizando, en este caso es como si le tomaran una foto al niño al inicio y a ese inicio mandó la pelota a una velocidad de 10, entonces ustedes pueden decir que a tiempo igual a 0, o sea, al inicio del proceso, la velocidad era ni más ni menos que 10 metros sobre segundo, entonces a tiempo cero la velocidad es 10 metros sobre segundo, esto lo sustituimos aquí, en lugar de v pues escribo esto, entonces 10 es igual a menos 9.81 por t, pero t es el tiempo cero, más la constante más la constante más la constante, por lo tanto, pues este se hace cero y la constante vale 10, esa constante la voy a agregar aquí, entonces me queda que v es igual a menos 9.81 t, más la constante que vale 10, y con esta función ustedes le varían el tiempo, cero, uno, dos, tres, cuatro, y pues van a obtener cómo se comportó la velocidad conforme pasó el tiempo. Si yo le pongo aquí un cero, fíjense lo que pasa, yo le pongo cero, me queda que la velocidad es 10, y es cierto porque al principio, al tiempo cero, pues el niño la lanzó a 10. Entonces ya está, ya tenemos una fórmula o una expresión o una función para ver cómo se comportó la velocidad de esa pelota. Ahora, si yo quiero ver cuál fue la curva que generó, pues voy a usar el siguiente concepto, que me dice que el cambio de posición con respecto al tiempo es velocidad. Entonces el cambio de posición con respecto al tiempo es velocidad, pero cuál fue nuestra velocidad? es velocidad menos 9.81 t más 10. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar. Esta, como acá está la t, pues voy a mandarlo con la t. Entonces me queda dx es igual a menos 9.81 t más 10, todo eso multiplicando a esto, esto estaba dividiendo, se va multiplicando. Entonces voy a tener una dos integrales, vamos a tener que dx es igual a menos 9.81 t por dt, por esta dt. Este multiplica los dos, más 10 dt. Integramos todo, me queda integral de dx, esta es una constante, lo saco de la integral, 9.81 integral de t de t, más, tengo otra constante, es el 10 y adentro de la integral queda dt. Integramos integral de dx, pues me queda x. Menos 9.81 por integral de t, aquí le suman 1 más 1 y dividen entre 1 más 1, entonces les va a quedar t cuadrada sobre 2, más 10. Integral de dt, pues les queda t y no se les olvide ponerle su respectiva constante. Entonces 9.81 entre 2, les queda que x es igual a menos 4.9 t cuadrada más 10t más c. Y otra vez usamos las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuáles van a ser? Que a tiempo igual a cero, otra vez. A tiempo igual a cero, ¿cuál era la altura donde estaba el niño, donde estaba la pelota? Pues está en el segundo piso, está a 20 metros. Entonces a tiempo cero, la posición de la pelota son 20 metros. x es igual a 20 metros. Y aquí lo voy a cambiar. Entonces en lugar de x voy a escribir 20 es igual a menos 4.9. En lugar de t cuadrada voy a escribir el tiempo cero. Cero al cuadrado. más, más, más 10 por el tiempo. El tiempo, pues es el tiempo cero y más la constante. Esto se hace cero, esto se hace cero. Por lo tanto la constante vale 20. Y vamos a sustituir aquí. Entonces les queda que x es igual a menos 4.9 t cuadrada más 10t más 20. Y esta es la función de posición. Entonces ya nada más ustedes le van a cambiar la t. 0, 1, 2, 3. Y van a obtener la gráfica de cómo se hizo esa curva. Es una curva de este tipo, pues porque es cuadrática, es una parábola. Y sé que va hacia arriba porque este es menos. Si fuera más, sería así. Entonces este menos me dice que va hacia arriba. Al final ustedes van a ver la gráfica y van a ver que lo que les estoy diciendo, pues es cierto. Entonces aquí me queda menos 4.9. Ahora otra pregunta clásica. Esta es una. Y la otra es la de velocidad. Velocidad es menos 9.81 t. Estas son bien importantes. Otra pregunta clásica para este tipo de problemas, pues es, por ejemplo, la altura máxima. ¿Cuánto vale la altura máxima? ¿Y a qué tiempo es la altura máxima? O sea, ¿cuál fue la altura, la mayor altura que alcanzó la pelota antes de empezar a caer? Entonces, son preguntas clásicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El chico lanza la pelota, llega a un punto, aquí arriba, que es un punto máximo. En ese punto máximo, la velocidad es igual a cero. Esto, pues no es más que una derivada. Si ustedes se valoran aquí la derivada, aquí la derivada es positiva. Siempre aquí va la derivada, aquí va la derivada, hasta que aquí queda totalmente horizontal en el punto máximo. Como está horizontal, pues el concepto de derivada es pendiente. Si está totalmente horizontal, pues no hay pendiente. Por eso la velocidad es cero. Luego empieza a bajar, después de ahí va a empezar a bajar, y es esta derivada. Pero esta derivada ya es negativa, tiene la pendiente negativa. Aquí hay pendiente positivo a este lado, y cuando ya empieza a caer la velocidad se vuelve negativa, tiene pendiente negativa. Entonces, quiere decir que si yo quiero sacar la altura máxima, pues tengo que saber cuándo la velocidad es cero. Aquí está. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, si me pide la altura máxima, en la altura máxima la velocidad es cero. Entonces, lo escribimos, voy a usar esta, pero en lugar de v, pues voy a escribir cero, es igual a menos 9.81t, más diez. Acuérdense que este cero es porque v, en el punto máximo, v, sí, en el punto máximo, pues es igual a cero. Por eso lo escribo así. Entonces, de aquí despejan t, y les queda que, este está sumando, pasa restando, es menos diez, es igual a menos nueve punto ochenta y un t. Por lo tanto, este está multiplicando, se va dividiendo, t es igual a menos diez entre menos nueve punto ochenta y uno. Y eso es igual a uno punto cero uno. El tiempo, pues se da en segundos, ¿no? Díganlo, verifico que esté bien, diez entre nueve punto ochenta y uno, uno punto cero uno. Entonces, ese es el tiempo. El tiempo, cuando se lanza, tarda uno punto cero uno segundos en llegar al máximo. Pero, ¿cuál es la altura máxima? Esta función es de velocidad, ya la usé, ahora voy a usar la de posición, y ahí voy a saber cuál es la altura máxima. Entonces, me queda x es igual a menos cuatro punto nueve. En lugar de t cuadrada, pues voy a escribir el tiempo que acaban de calcular, que es uno punto cero uno al cuadrado, más diez por el tiempo, el que acabamos de calcular, uno punto cero uno, más veinte. Entonces, x es igual, y lo calculamos rápido, sería uno punto cero uno al cuadrado, por menos cuatro punto nueve, por, digo, es más, más diez, por uno punto cero uno, igual, y más veinte. Eso me da veinticinco punto un metros. Y lo cual es muy lógico, porque el niño lo lanza a una altura de veinte metros. Entonces, avanza cinco, desde aquí avanza cinco, pues son los veinticinco metros que está adquiriendo de altura. Ahora, si observan, el tiempo es muy pequeño, pues por eso avanza muy poco, cinco metros. Entonces, ya tenemos la altura máxima de esa pelota, alcanza, hasta acá alcanza veinticinco metros. ¿Sí? Aquí fueron veinte, que era la altura de la ventana, y luego cinco que alcanzó, y más los cinco, pues son los veinticinco punto un metros. Es otra pregunta clásica, ¿no? Vamos a ver otra también clásica. Otra clásica, pues es, es el tiempo en que toca tierra la pelota. ¿Cuánto tarda en aterrizar? La pelota hace esto, y cuánto tiempo tarda en llegar aquí, que es la base, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Es otra pregunta clásica. Y entonces, aquí está, este es su cero, y de aquí empieza a aumentar hasta veinticinco. Por lo tanto, aquí la altura, pues x es igual a cero. La posición tiene que valer cero. Entonces, ¿cuál voy a usar? Pues la de posición. Entonces, en lugar de x, esto es, en el piso o en la base, como quieran. Si aterrizó, pues ya no tiene altura, entonces vale cero. Entonces usamos esta, dice que en lugar de x voy a escribir cero, porque ya aterrizó. Es igual a menos 4.9 t cuadrada, más 10 t, más 20. Entonces, de ahí, si observan, es una cuadrática, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues es resolver la cuadrática. Voy a sacar los tiempos, y este, me voy a quedar con el positivo. Regularmente tienen, o generalmente tienen un positivo y un negativo. El negativo, como es una cuadrática, pues sale uno negativo, pero no tiene sentido físico, lo van a descartar, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo con la fórmula general. Menos b, más menos b cuadrada, menos 4ac, sobre 2a. Acuérdense que la forma es a cuadrada, más bx, más c, igual a cero. Entonces, para este caso, pues la a, si observan, está junto al término cuadrático. Entonces, el término cuadrático es este, a vale menos 4.9. Y luego tienen el término lineal, que tiene a b. Aquí está el término lineal, y aquí tienen a b. Entonces, b vale 10. Y finalmente, c, la c, que es el término constante, pues vale 20. Entonces, c vale 20. Entonces, lo vamos a sustituir aquí. x es igual a menos b, que sería menos 10, más menos la raíz de b cuadrada, pues b cuadrada son 10 al cuadrado. menos, menos 4 veces lo que vale a, a vale menos 4.9. Y luego dice, por c, c vale 20. Todo eso dividido entre 2 veces a, entre 2 por menos 4.9. Entonces, les queda que x es igual a menos 10, más menos, aquí les queda 10 al cuadrado son 100. Y acá les van a quedar, es 4 por 4.9 por 20, 4 por 4.9 por 20, son 3.92. Este, 2 por menos 4.9, pues les da menos 9.8. Aquí es menos por menos, más y por más, pues es más. Entonces, les queda que x es igual a menos 10, más menos, la raíz de 4.92, sobre menos 9.8. Si le sacamos la raíz a 4.92, pues me queda 22.18. x es igual a menos 10, más menos 22.18, entre menos 9.8. Entonces, x1 sería menos 10, más 22.18, entre menos 9.8. Y x2 es menos 10, menos 22.18, entre menos 9.8. Y como es tiempo, son segundos. Entonces, si hacen las operaciones, de antemano esta se va a descartar. Esta va a quedar negativa. Sería menos 10, más 22.18, entre menos 9.8, les da menos 1.24. Y como es tiempo, son segundos. Al ser negativo, pues ya este se descarta. Incluso, si no lo quieren, ni siquiera lo calculan. Y luego es menos 10, menos 22.18, le damos igual, y entre menos 9.8, esto es 3.28 segundos. Entonces, lo que me está diciendo es que tarda 3.28 segundos en aterrizar. Lo cual también es lógico, porque acuérdense que llega aquí al máximo, está llegando, llegó en un segundo aproximadamente. Entonces, de aquí lo lanzamos de 20 metros. Avanza 5, llega al máximo, y aquí, otra vez, cuando vuelve a bajar a 20, ya ha transcurrido el doble. O sea, aquí ya van dos segundos. Pero todavía me falta esta parte para que aterrice. Este es el 1.28 que está sobrando acá. Entonces, por eso tarda 3.28, ¿sí? Aquí es el máximo en uno, otro uno hasta aquí, y ya este corresponde al 1.28 que aparece. A continuación les vamos a mostrar cómo hacer las gráficas de la ecuación de posición y velocidad utilizando Desmos. Lo pueden trabajar tanto en su computadora como en dispositivos móviles. Y es muy sencillo. Bueno, ya que estamos aquí en la página de Desmos.com, vamos a comenzar a introducir la ecuación. La de posición es menos 4.9. Aquí, si ustedes utilizan una letra diferente a la X y la Y, pues este, va a preguntar Desmos si es una constante o algo que ustedes quieran manejar. Así que voy a cambiar a X para que no haya ningún problema y lo puedan apreciar muy bien. Entonces, ahí es menos 4.9X cuadrada más 10X más 20. Entonces, esta es la parábola que él mencionaba en el video. Aquí pueden ver los puntos, por ejemplo, el punto máximo que está en el tiempo, 1.02 en el eje de las X corresponde al tiempo, y el 25.102 a la posición de la pelota. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación. Él también mencionaba que si el signo fuera más, entonces la parábola estaría al revés. Y bueno, aquí lo pueden ver muy claro. Entonces, la vamos a dejar así como está originalmente. Y por último, la ecuación de velocidad es menos 9.81 por X más 10. Entonces, aquí también pueden ver muy interesante que está el punto de intersección. Este es 1.019 y aquí en la parte de arriba es 1.012. Entonces, si se fijan, bueno, pues prácticamente está en la misma posición en la relación al tiempo para describir la altura máxima que alcanza la pelota. Muy bien, pues continuamos con el video. Espero les sirva. Si tienen alguna duda, pues ya saben, pueden tener el contacto por el blog, por el Facebook o directamente aquí poniendo su comentario. Nos vemos y hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!